Hola gente, ¿qué tal? Al habla Magic Anba y bueno, traigo una nueva serie Sheltered. Bueno, ¿de qué trata este juego? Es como... un juego donde... raro, ¿vale? Unos gráficos extraños, parecen juegos de... bueno, de la Nintendo... la primera de Nintendo... Eso creo, ¿eh? No quiero que discutáis por eso. Pero bueno, trata de que estamos en el apocalipsis, como últimamente, en los últimos años tratan estos juegos, ¿vale? Y es un juego de supervivencia, ¿vale? Donde tenemos que llevar a una familia, ¿vale? Un adulto... bueno, dos adultos, padre-madre y dos hijos. Hija-hijo, hijo-hijo-hija... eso ya lo elegiremos ahora. Así que bueno, es un juego bastante complicado. Iremos haciendo capítulos de... 25-30 minutos y a ver, a ver qué tal. No sé lo que durará, ¿eh? Esto es hardcore total. Así que bueno. Vale, vamos a empezar jugando. Aquí tengo una partida. Yo creo que vamos a jugar aquí en el 2. Vamos a ver, estamos en un búnker donde tenemos que... Mejorar máquinas, conseguir comida y todo esto, agua, etcétera, etcétera. Hay lluvia ácida, ¿vale? Que nos joderá un poquito la vida. Nos podemos poner malos, cualquier miembro de la familia se puede poner malo, así que nos puede joder. Vale, lo primero. En Shelter... Cuidas a una... ¡Ay! Te lo está aplicando aquí. Cuidas a una familia de dos adultos y dos niños. Antes de comenzar, puedes personalizar sus aspectos y configurar sus talentos y estadísticas. Los talentos y estadísticas determinarán la forma de actuar del personaje. Por ejemplo, un personaje que tenga fuerza será muy poderoso en combate cuerpo a cuerpo. Selecciona Ayuda en la pantalla de personalización de personaje para ver explicaciones detalladas sobre las estadísticas de talentos. Vale, aquí están nuestros personajes. Anthony... Vamos a cambiarle el nombre. ¿Qué nombre podemos ponerle? Nuestro amigo... Marcus... Está guay. Vale, sexo... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle aleatorio. Espérate. Vamos a coger un hombre. Este no me gusta. Este está bien ahí con... Venga, David. David. David, homenaje a un amigo. David ya sabe quién es. Venga, David. Vale, así me gusta. Fuerza 10, genial. Me lo llevo. Optimista. Vale. Y ahora vamos a elegir a una mujer. A ver... Venga, Janet. Janet mismo, ¿vale? ¿Qué tiene? Inteligencia 2, carisma 3, destreza 9. Sí, ¿no? Está bien, destreza. Optimista también. Aquí están los rasgos, ¿vale? Rasgos ingenioso. Higiénico, poca comida necesaria, valiente, difícil de... Vale. Vamos a coger... Poca comida, ¿vale? Atlético. Atlético. A ver lo que hay. Lógico, completo, violento, buena educación. Bien, bien educado. Atlético. Vamos a coger... Atlético, ¿no? Yo creo que está bien, venga. Siguiente. Niños. Debra. Vale, carisma 7. Pero es que carisma con los niños... Carisma es para... Conseguir objetos y todo eso para negociar, ¿sabéis? Con otras personas. Pero es que con los niños no creo que vaya a salir mucho. Vamos a coger otro. Elizabeth. Joder, pero si no parece una niña. Katarin. Joder, es que vayan hombres, tío. Venga, Betty. Fuerza 7. Vamos a cambiarle esto. Fuerza no. Fuerza no. Vamos a ponerle... Un estado... Venga, una cerebrito. Venga, Betty. Betty está chulo el nombre. Y... Vamos a mirar que sale Emi. Emi, inteligencia 4, carisma 7. Venga, así mismo. Está bien. Vale, empezamos. A ver, familia. Apellidos... Eh... ¿Qué apellidos puedo ponerle? Es que me quedo en blanco, tío. Con nombres y mierdas de estas, tío. Familia... Familia... Wally. Venga. Vale. Mascotas. Esto mola un montón. Mola un montón, pero también es un poco mierder. Vale, porque aquí tenemos mascotas, tenemos caballo, tenemos perro, tenemos gato, tenemos peces, tenemos serpiente. Vale, cada animal te hace una cosa, ¿vale? El caballo es para ir un poquito más lejos, ¿vale? Cuando tú haces alguna expedición o algo, el caballo te ayudará a ir un poquito más rápido. Luego, el perro te ayudará en combate. Vale, te lo puedes llevar para luchar en combate. Él lucha igual que una persona, sin armas, pero está bien. Luego el gato. El gato se queda todo el rato en el búnker. Y le tienes que dar de comer, como pone aquí, cada dos días. ¿Vale? El perro se alimenta todos los días. El gato, cada dos días. El pez, el pez que ni lo voy a coger, necesita agua. La serpiente tampoco me mola. El caballo tampoco lo voy a coger porque necesita bastante comida. Así que yo creo que voy a coger al gato. Sí, vamos a coger al gato. No quiero muchos problemas. Aparte, en mi primera partida no quiero liar la parda, ¿vale? Porque es bastante difícil este juego. Vamos allá. ¿Quieres jugar al tutorial? No, no voy a jugar porque ya he jugado a este juego. Lo está probando y todo eso y... Bien, bien. Es difícil, ¿eh? Es difícil. No sé lo que duraré. O sea, si se mueren todos los miembros de la familia, estás jodido. El juego se muere. ¿Vale? Se acaba el juego totalmente. O sea, tenemos que intentar que no se muera ningún miembro de la familia. Al ser posible. Vale, aquí tenemos nuestra familia. Esto... Lo hemos logrado. Somos pocos, pero juntos somos fuertes. Nuestra familia está compuesta por David, Janet, Betty, Ami y nuestro gato, Charlie. Tuve suerte de toparme con este refugio de guerra abandonado. Ha conocido días mejores. A lo mejor, si trabajamos duro, podemos arreglarlo. O sea, podemos arreglarlo. Cualquier cosa es mejor que el sitio donde vivíamos. Vale. Genial. Genial, familia. Vamos allá. Vale, os explico. Podemos poner a los familiares automáticamente, dándole a la H, ¿vale? Sale este robotito. ¿Veis? Le damos y le damos y hace todas las cosas automáticamente. Vale, lo tenemos que estar picando. Ahí picando... Elegiendo nosotros. Aparte también podemos elegir, ¿vale? Cogemos a él, por ejemplo, y le damos comida al gato. Aquí está la comida. Le tenemos que dar al gato porque si no, se muere. Se no muere, ¿eh? O sea, cada dos días o por ahí tenemos que darle de comida. O cada vez que nos lo acordemos. Otra cosa. Aquí tenemos el agua. Si se quita nuestra amiga. Ahí está. Tenemos el agua, ¿vale? Tenemos una capacidad de 30. Es poco, pero bueno, iremos avanzando. Luego está el generador de luz. Que tenemos que echar el petróleo. Y aquí está el filtro de agua y el filtro de aire. Sobre todo el filtro de agua es bastante... Tenemos que tener mucho cuidado con la lluvia. Porque este filtro puede contaminar, como veis, contaminación. Esa lluvia ácida puede contaminar el agua y uno de los miembros de la familia puede beber ese agua y joderse todo, ¿vale? Aquí tenemos las medicinas, antirradiactivos y vendas. Y aquí tenemos el almacén. ¿Vale? Y todo esto de aquí iremos encontrando según vayamos viajando. Aquí está la mesa de crafteo. Aquí están los objetos que podemos craftear, ¿vale? Con todo lo que encontremos. Nivel 2, nivel 3, nivel 4 y especial. ¿Vale? Aquí está la radio importante. Que es para hacer expediciones. Transmitir. Puedes transmitir para que venga un comerciante o reclutar a gente. Ver mapa. Aquí está el mapa. Como veis. Estos son... Estos suelen ser ciudades. Lo que hay... Tantos iconos... Uh, esto debe ser enorme, chaval. Son ciudades. Vale, y estos son los trajes para salir al exterior. O sea, no se puede salir al exterior sin el traje porque si no te contaminas. ¿Vale? Vale, lo primero que vamos a hacer. Importante. Voy a hacer una habitación. ¿Vale? Necesitamos... ¿Cómo se llama? Eh... ¿Cómo era? Cemento. Coño. Necesitamos cemento, metal y madera. ¿Vale? Hacemos otra habitación. Lo siguiente que vamos a hacer... Esto es lo básico, eh. Lo más importante. Lo siguiente va a ser un cubo de fregar para limpiar este sitio porque vienen ratas y se comen la comida. Mira, es una putada. Siguiente. Ducha. Otra cosa importante. Con el ship podemos acelerar el proceso, eh. Y otra cosa importante que vamos a hacer... Eh... Va a ser el váter. Bueno, de momento es un cubo. Pero también es importante. Vamos a ponerlo... Aquí mismo. Aquí yo creo que no molesta. Vale. Ahí está. Mira, ya está lloviendo. A ver, quítate. ¿Veis? Ya está lleno. Está lleno de agua. Necesitaríamos más. Otro más. No sé si podemos crear otro. Sí. Vente de plástico, goma y cinta de sí. Vamos a crear otro para que se llene más agua, ¿sabéis? ¿Y dónde lo podría poner? Pues es un problema, eh. El espacio es un problema. Bueno, se está creando esto. Vamos a esperarnos. Vamos a darle a shift para que se acelere. Ahí está. Tenemos otro. Vamos a crear esto. Vamos a ponerlo aquí mismo. Y vamos a crear otra cosa importante. La cama. O sea, nuestros amigos, nuestra familia tiene que descansar. Vale. Ahí está. Genial, genial, genial. Vale, otra cosa. Integridad. Vale, vamos a arreglar los filtros de aire y filtro de agua solo por arreglarlo, ¿vale? Vamos a arreglar esto. Vamos a arreglar esto y arreglar esto. ¿Por qué? Porque como se deteriore esto estamos realmente jodidos. Otra cosa que podemos hacer. Esta tía, vamos a ponerla automáticamente. Vale, nos ha contaminado el agua, o sea que es lluvia normal. Luego tenemos esto también. No, 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 no salgas, no salgas. Esto, vale, que necesitamos unas piezas. Ahora lo enseñaré cuando esta acabe. Necesitamos piezas que tendremos que encontrar y con la furgoneta esta podemos ir más rápido a los sitios. Aparte, también me parece a mí que no nos encontramos con nadie. No lo he probado, ¿eh? ¿Esto quién es? Mateu, ¿qué haces por ahí, Mateu? Mateu, vale, esta. Ah, espérate, ven, 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 ven. Ven aquí, ven, ven, ven. Vamos a enseñar esto, ¿veis? Camper. Necesitamos un atenador, neumáticos, cuatro neumáticos. ¿Dónde está el otro neumático? Sí, dos y dos. Dos, batería de coche, bujía, distribuidor, cable de embrague, ¿qué pone ahí? Correa de ventilador y motor de arranque y atenador. ¿Vale? Todo eso lo tenemos que encontrar. Vale, tú ya te puedes venir, quítate el traje. No podemos salir fuera sin traje, ¿eh? Me tengo que acordar que muchas veces se me va la olla. Y te vas a pegar una ducha. ¿Vale? Vale, aquí está durmiendo un miembro de la familia. Y yo creo que nos vamos a ir a la primera expedición. ¿Vale? Con David. Sí, David está bien. Y yo creo que nos vamos a llevar... No, me iba a llevar uno de los niños, pero... Es que están cansados, tío. Vale, vamos con David solo. Y nos vamos a ir... No vamos a ir muy lejos. Vale, para viajar. Para viajar necesitamos agua. Aquí está la cantidad de agua que tenemos en el refugio. Y la cantidad que vamos a gastar en el viaje. ¿Vale? De momento vamos a ir a los sitios más cercanos. Porque tampoco tenemos armas buenas. ¿Vale? De momento encontraremos armas de fuego y todo esto. Así que vamos allá. Para salir necesitamos ponernos esto. Una mascarilla. Esto es obligatorio. Si no tenemos, tenemos que fabricarla. O sea, es obligatorio. Y tenemos dos armas. Que es madera o tubería. No vamos a llevar madera. Porque las tuberías más tarde serán importantes. ¿Vale? Vale, vamos allá. Venga. Primera expedición. Ahí sale nuestro padre. Nuestro gran padre. Vale, amiga. Tú estás ahí cagando, ¿no? Ahí dándolo todo. Estás ahí dándolo todo, ¿eh, amiga? Madre mía, chaval. Vale, el gato está sin comida. Vale. Nos viene una transmisión de nuestro padre. Cada vez que encuentre algo o alguna cosa, aquí nos lo explicará. Acepto otra transmisión. Hola, David, de nuevo. ¿Por qué me dice hola, David, de nuevo? Si es el que habla. ¿Qué cojones? Me he topado con una escuela y parece tener buenas cosas. ¿Quieres que eche un vistazo? Buscar ubicación o seguir adelante. Vamos a buscar ubicación. A ver, se encuentra objetos. El almacén es pequeño y de comida tenemos ocho solo, ¿eh? Tenemos muy poca comida, tío. A ver, mejorar. Vamos a mejorar la mesa de trabajo, ya que estamos. Tenemos materiales, así que vamos allá. Aquí nos viene nuestro padre a hablar otra vez. Parece que en la escuela hay cosas que podrían ser útiles. Examinar artículos. Vale, aquí tenemos cositas. Y muchas, ¿eh? Lo que pasa es que, ¿veis? Esto es lo que podemos llevar y esto es lo que hay en el sitio. Podemos llevar muy pocos, pero con la mesa de crafteo podemos craftear bolsas. Cada nivel serán mucho más grandes, pero de momento no podemos. Vale, vamos a mirar. Vamos a llevarnos lentes. Todo lo que hay es importante, ¿eh? No es nada. Goma. Vamos a llevarnos esto. Vamos a llevar cosas que se puedan escatear. Es que hay que... Es... Juntar, ¿vale? Destornillador. Herramienta que gira tornillos. Lógico, chaval. Aumenta la velocidad de reparación y creación. Vamos a llevarnos esto. Esto es magnita. Esto sí es importante. Esto me lo voy a llevar cable. Me llevaría esto, ¿eh? El nylon. El nylon se ve importante. El plástico y lana. ¡Guau! Es que tengo muy poco espacio, tío. Vámonos a sí mismo. Claro, es que necesitamos ir con dos personas, ¿sabéis? Lo malo es eso. Que solo podemos ir un máximo de dos personas a las expediciones. Podrían ser tres o cuatro, coño. Eh, hola, David. Me he topado con una granja pequeña. Vale, buscar. Venga, busca, amigo. Y tú, tía, ¿qué haces? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? Pues, si tienes sueño, limpia el refugio. ¿Van a venir ratas? ¿Y cómo va esto? Filtro de agua, vale. Vale, está bien. Es que no podemos, tío. Llevar nada. Es que es una... La comida sí me la voy a llevar, ¿eh? La comida sí. Voy a dejar las lentes. Me voy a llevar la comida. Latas de comida. Y motorcito. Tuberías. Yo creo que así me voy a ir. Es una pena, ¿eh? Dejar todo eso. Pero claro, de momento tenemos que hacerlo. Vale, la mesa está... Está actualizada ya. Vamos a ver qué se puede hacer. Nivel 2. Bien, ahí está la bolsa. Necesitamos cuero y nylon. Esto es importante. En cuanto contemos lo necesario, lo hacemos. ¿Vale? Nos da 4 casillas, como veis. Más. Vale, tenemos camas nuevas. Podemos hacer una cama. Una despensa. Trampa de lazo. Nevera. Si puedo, si encuentro un motor... Ah, mía, había encontrado un motor. Necesitaba un motor. Y en la granja había un motor. Pero bueno, da igual. La nevera. ¿Para qué sirve la nevera? La nevera sirve para guardar carne de las trampas. Ponemos trampas de conejos o bichos que pasen por ahí. Y la carne la guardamos en la nevera. Pero claro... Ah, me ha jodido, ¿eh? Vale, no podemos hacer mucha cosa. Me gustaría hacer también la cocina. Bisagra. Necesitamos bisagra. A ver si encuentro al amigo bisagra. Y creamos eso. Mira, amigo. Acelérate. Una escuela, vale. Otra escuela. Buah, tío. Es que está muerto de sueños, tío. Vale, ¿y qué encuentras? Mira, un motor. Un motor. Vamos a llevarnos el motor. La sierra también vendía bien. Y no encontramos bisagra. Vale, la goma me la llevo. Buah, es que nos viene bien todo, ¿eh? Vamos a dejarlo así de momento. Vale, ahí viene. Ahí viene nuestro padre. Cansadísimo. Vamos a quitar el modo... El modo robot. Vale. Todo esto para el almacén. Ahí está. Pero vamos a quitar el modo... El robot. Porque lo primero que tiene que hacer es ducharse. Porque si se pone a comer, se puede intoxicar. ¿Vale? De radiación. Y eso es una putada porque se pone malo. Incluso se puede morir. Pero lo mejor es cuando sale de alguna expedición, duchárselo primero. Eso es lo primero. Y ahora, cuando se duche... Bueno, podemos poner así. Eso sí. ¿Qué más? A ver. ¿Cómo estás tú? Muerto de sueño. Muerto de sueño. ¿Podemos crear otra habitación? No. No podemos. Necesitamos cemento. Dos de cemento. Dos de cemento. Vale. A ver. Tú recupérate que te vas a ir. Te vas a ir. Pero ya. Ya te vas a ir. A otra expedición. Venga. ¿Estás listo? Venga, de comida vas bien. Venga, vámonos. Mapa. ¿Me puedo llevar algún niño? ¿Algún niño está bien ahora? Buah, están todos petados, tío. Ya acabamos de empezar, joder. Vale. Pues nada. Se irá él solo. Pues. Lo bueno de este juego también es que si vamos a los mismos sitios encontraremos un loot diferente. ¿Vale? Es todo random, aleatorio. Así que yo creo que vamos a hacer esto. Vamos ahí a estar a dos sitios solos. ¿Vale? Nos llevamos una mascarilla y esto. De momento la suerte que tenemos es que no nos hemos encontrado a nadie. Eso está bastante bien. Tú, pones de comer al gato. Anda. Vale. Una escuela. ¿Qué hay en la escuela? Ah, vale. Aquí viene alguien. Vale. Esto es para reclutar a gente o que sean comerciantes. Vale. Marcus. ¿Te parece si me puedo quedar? Seis de fuerza. Estaría bien. Estaría bien. Pero es que no tenemos comida, tío. Venga, no, amigo. Lo siento, pero no. Es que hay un poco de comida. A ver. La lluvia está. ¿Cómo va? Treinta y cinco. Treinta y seis de cincuenta. Lo siento, amigo. Me da pena, tío. Pero de momento... Mira la comida que tenemos. Tenemos ocho para una familia de cuatro. Y un gato, claro. Porque la comida esta también va para el gato. Vale. Aquí nos llama nuestro padre. A ver, amigo. David. ¿Qué haces? No hay la escuela. ¿Qué hay? Vale. Vale. No hay bisagras. Pero hay hierrito. Esto. Esto me lo llevo. Hay cemento. Hostia, cuatro de cemento. Bien. Me gusta. Y un libro carbón. Cabeza de maniquí. Me voy a llevar el libro. Porque el libro es un... Un buen objeto para comerciar. Se ve que vale mucho dinero el libro. ¿Sabes? Vale. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Iba a... No. ¿Qué iba a hacer? Hostia, no me acuerdo, tío. Ah, la cocina. Iba a mirar la cocina. No. Falta la bisagna. Esto es... Amar el plástico. Vamos a crear otro depósito. Este es más grande, como veis. Porque con más agua podemos hacer unas expediciones más largas. Vale. Ahí está nuestro papi. Vamos papi David. Papi David a la granja. Venga. Vete a mirar, amigo. Y tú... Bueno. Durmiendo, duchándose. Filtro de oxígeno de oxígeno de oxígeno de 75. Vale. Está bien. Está muy bien. No hay contaminación. ¿Y esto cómo está? ¿Y esto cómo está? ¿Y esto cómo está? Pero va a estar divertido. Pero va a estar divertido. Tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? Nada. He jugado muy poco. Muy poco. En todas se me ha muerto la familia. Así que... Se me han muerto intoxicados de radiación o del agua. Del puto agua. Que te hace una lluvia... Hay una lluvia como negra que te contamina a ti y su puta madre te jode a ti la familia. Vale. Esto también... Esto se pueden mejorar las puertas. Putas pisagras, tío. Me están jodiendo la vida, tío. Aquí también se puede mejorar. Producción de aire. Vale. Durabilidad. Y esto está bien. Y esto se puede mejorar. Esto es importante, ¿eh? Eficiencia. Aumenta el 10% la eficiencia del filtro de agua para que pueda filtrar el agua. Vale. La durabilidad. Aumenta el 25% el ritmo que filtra el agua. Contaminada. Vale. Sí que se puede hacer. ¿Qué hago, tío? Es que necesito otras cosas también, de momento. La cocina me vendría brutal, chaval. Y otra cama. No me puedo hacer otra habitación, ¿verdad? No, el puto cemento. Vale. Ya está aquí nuestro padre. Percepción 3. Vale. Venga. Para adentro todo. Ahí está. Espera, espera, papi. Espera, espera, espera. Eh, no te la flipes, que te vas a ir a comer. No, 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 no. Hijo puta, se iba a comer, ¿eh? Se iba, se iba a comer. Iba a ir a comer el muy cabrón y se iba a contaminar. Se da capullo, tío. Vale, y vosotros, eh, yo creo que sí que voy a, ¿cuánto llevamos de vídeo? Vale, llevamos 25 minutos. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Este lo voy a poner así. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Está muy bien, 25 minutos. Eh, ya habéis visto más o menos el juego como es. Y bueno, yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Vale, ya está comiendo, ¿veis? Si come ahora no se contamina porque no se ha duchado. Así que nada, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Eh, espero que os haya gustado. Darle a like, a like. Y ahora, hasta el próximo capítulo. Adiós.